¿Me acerca la luz? ¡Hola! ¡Hola comida de mi lunch! ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy súper... Acerca... Gracias. Ya me he jugado con la lámpara y yo... No me veo. Ya, ya me veo. Este... ¡Estoy súper contenta! El reto, nuestro reto de Clean Diet, estamos por iniciarlo en una semana y eso me tiene así súper emocionada. Pero emocionada y mil. Y bueno, estamos en nuestra sección de miércoles de smoothie. Durante el reto, vas a tener la opción de que tus desayunos sean smoothies o un desayuno sólido, digamoslo así. Entonces, bueno, te quiero compartir una receta de un smoothie que amamos en casa, con locura y pasión. Se llama, lo titulé mazapán en smoothie porque lleva cacahuate. Pero, previo a iniciar con nuestra receta de smoothie, vamos a hacer lechada de almendras. ¿Qué les parece? Para eso, para hacer la lechada, aprovechando que ya había puesto mis almendritas a remojar, tú tienes que poner, así como están las mías, una taza de almendras. Estas son dos tazas de almendras, entonces ahorita voy a utilizar la mitad de la porción. Yo lo que hago es poner mi taza de almendras lleno de agua, como la puedes ver. Y vas a ir viendo que como la tapita de las almendras se va a ir limpiando. Eso es lo que queremos. ¡Hola! ¿Cómo estés? ¡Buenas noches! Entonces, eso es lo que queremos. ¿Por qué ponemos a remojar este tipo de frutos secos o semillas? Porque les estamos quitando una capita que tienen. Y lo que hace al quitar esa capita que tienen, es que ayudamos a que se digieran más fácilmente nuestro organismo, ya que los nutrientes que tengan los absorba mejor nuestro cuerpo. Esa es la importancia de poner a remojar o activar, así es como se le llama, es como el término, activar nuestros frutos, este tipo, frutos secos o semillas. Entonces, ya una vez que tengas así tu taza de almendras para tu lechada, la vas a colar. Le vamos a limpiar esa agua. Entonces, mira, aquí yo tengo un colador. Literal, la voy a pasar. Y después lo que vas a hacer, ya que tengas tus semillas así, es que las vas a enjuagar. Entonces, las voy a ir a enjuagar rapidísimo. ¡Denme en un momento! ¡Hola! Ya que las enjuagaste, ahora sí ya están listísimas para utilizarlas y hacer nuestra lechada de almendra. Entonces, para hacer la lechada de almendra, como te decía, vamos a necesitar una taza de tus almendras activadas. Yo, esta porción que viste, son dos tazas de almendra. Entonces, voy a utilizar la mitad de la porción, déjame ir por mi taza de almendras. Aquí está. ¡Hola, Carmen! ¡Buenas noches! ¡Hola, Gaby! ¡Buenas noches! Entonces, voy a utilizar... ¡Eh, eh, eh, eh! Déjenme mover mi licuadora. ¡Qué emoción! ¡Sí, Gaby! ¡Aquí estoy! ¡Sí, me alcanzaste! ¡Vamos iniciando! Entonces, voy a utilizar la mitad de mi porción de almendras, que es una taza. Ahí está. Una taza de almendras activadas, con tres tazas de agua. Yo siempre recomiendo, ya saben... ¡Hola, Gaby! ¡Buenas noches! Eh, recomiendo que sea agua alcalina, porque le ayuda a nuestro cuerpo. Pues si no tienes filtro de agua alcalina o no tienes agua alcalina, el agua normal. Estas son dos tazas y media y el piquito de que nos falta. Le vamos a poner dos dátiles, que es nuestro endulzante natural. Tú le puedes poner más. A mí me gustan dos, porque no me gusta que sepa como... O sea, sí me gusta el sabor dulcecito, pero no sumamente dulce. Le puedes poner hasta cuatro dátiles. Eso es como la cantidad máxima que puedes utilizar en tu lechada, ¿ok? Con dos, súper bien. ¡Hola! ¡Me encantan tus videos! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Queremos más transmisiones! ¡Ay, bueno, ay, bueno! Entonces, le voy a poner dos dátiles. Acuérdate siempre, siempre, siempre que tus dátiles no tengan hueso. Y aunque los pidas, dátiles sin hueso, siempre apachúrralos para que estés segura que no tienen hueso. Porque el hueso del dátil es súper duro y puede descomponer tus aparatos, porque sí es súper duro. Ahí van los dos. Si no tienes una... Gracias, Carmen. Gaby, Carmen te apoya a más transmisiones. Si no tienes una licuadora súper potente, lo que te recomiendo es que dejes remojando tus dátiles. Eso le ayuda a que se aguaden y que para tu licuadora sea más fácil licuarlos, ¿no? Entonces, dos dátiles y pizca de sal. Acuérdense, siempre recomiendo sal del Himalaya o sal marina. Y que tenga su molinito para triturar. ¿Por qué? Porque así se mantienen los minerales y le estamos triturando al momento. Hola Sandra, buenas noches. ¿Dónde compras los dátiles? Me pregunta Zoom. Yo los compro... Estos, por ejemplo, mi papá, lindamente y bello, me los compran en la central de Abastos. Pero también en la comercial mexicana los venden a granel. Entonces, puedes comprar desde un dátil hasta medio kilo, el kilo que quieras. Mir, pon los ingredientes de los smoothies, por favor. Sí, ya que terminando la transmisión se los pongo. Hola Angie, trabajando ahora desde Vallarta. Que hemos... O sea, cuentas con toda mi envidia, amiga. Hola Liz, buenas noches. Cosco, ajá. Sandra nos está diciendo que también los encuentras en Cosco. Ya la verdad es que gratamente el mundo saludable se está expandiendo y casi que todos los ingredientes ya los podemos encontrar en todos lados. Cosco también tiene. Muchas gracias, chicas. Y pizca de sal. Entonces, para las que van llegando, acuérdense, es una taza de almendras activadas. Activar significa que las dejas una noche remojando con agua. Dos dátiles. Si a ti te gusta un poco más dulce, hasta cuatro dátiles le puedes poner. Pizca de sal y tres tazas de agua. No, está fatal el calor y tengo mucho trabajo con mi bebé en casa. Ay, chiquito, sí es cierto. Hola, ya estoy lista para el reto. ¡Ay! Ya sé, yo también estoy súper emocionada por el reto. Súper. Si se nota mi emoción, súper emocionada por el reto. Entonces, vamos a licuarlo. Tal cual. Voy a hacer ruido. Ya viste a Angie, dices, vaya arte es bellísimo. Te saludo, Navarriantense. ¿Es el agua del remojo de las almendras? No, Elisa. Lo que hice fue, este, quitar el agua del remojo y, este, ¿cómo se llama? Y pasarlas por agua para limpiarles como esa agüita que sobraba. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme? Carmen, hasta el próximo fin de semana. O sea, de este fin de semana, el 8. Arrancamos el reto formalmente el lunes 27, pero el fin de semana antes les voy a enviar acceso al grupo cerrado que vamos a tener. Todos sus materiales, la lista del súper para que puedan hacerla el domingo sin ningún problema. Lo chequen, vean como el menú, todo esto. Nos vamos a presentar y para arrancar con todo el lunes. O sea, yo quería entrar al reto, pero estoy con influenza. ¡Ay, no! Cuídate muchísimo. Sí, primero, primero lo primero. Eso lo he aprendido, primero lo primero. Qué rico se ve, se ve buenísima. Déjame, le falta un poquito de rigurar, déjame terminarla. Si se dan cuenta, se pone blanca, blanca, blanca. Ahora tienes dos opciones. Puedes colarla. Si decides colarla, esta es la bolsita coladora que debes de utilizar. Es tela de cortina. ¿Por qué recomiendo esta tela? Porque es lo suficientemente fuerte como para dejar que solo el líquido se traspase y se quede como el bagazo de la almendra. ¡Hola, Veránica! ¡Cerdos! Ya sé, Carmen. Sí va a estar muy bueno el reto. Mariana, ¿cuál es el reto? Bueno, es el reto de Clean Diet de dos semanas. Iniciamos el 27 de marzo y dos semanas van a ser mías, ¿no? ¿Cierto? Dos semanas les voy a enviar el recetario que vamos a comer durante estas dos semanas. El objetivo es desintoxicar nuestro organismo, brindarle los nutrientes que necesita. Y algunos de los beneficios son pérdida de peso, mejora tu digestión, tu piel va a mejorar, tu cabello va a mejorar, vas a ver como una mejora en todos los sentidos. La verdad es que estoy súper emocionada. Todo esto va a ser a través de un grupo cerrado de Facebook para compartir y motivarnos entre todas. Vamos a tener, me van a estar acompañando en este reto una fitness coach para ayudar a todas aquellas retadoras, ¿no? Personas que se metan en él y retadores porque también tenemos presencia masculina en el reto como esta parte de las rutinas o las personas que son como yo, cero activas. Como con rutinas desde tu casa para empezar a activarte. Y también vamos a tener la presencia de una psicóloga que nos va a ayudar como para que todos esos sabotajes que luego nos ponemos para no hacer lo que debemos de hacer, lo logremos. Entonces, la verdad es que el reto va a estar padrísimo. Estoy súper emocionada. Ya quiero que comience y iniciamos el 27. Todas están invitadísimas. Sí, Sandra, cuesta $350 pesos por las tres, por las dos semanas. Ya sé, en el siguiente, en el siguiente reto te unes. Ya muero por empezar el detox. Yo también. Entonces, bueno, ya que quedas y tú le echadas, les decía que tienen dos opciones. La puestola y la tela que necesitas es la de cortina. Onda de aparicina es como lo más barato y haces tu propia bolsita, ¿no? O si ya tú no eres como de hacerlo tú mismo, ve a cualquier tienda de productos como orgánicos y así, ya las venden. Las venden como bolsas para lechadas. Entonces, cualquiera de esas opciones. ¡Pet! Muchísimas gracias, amiga. Qué bueno que estás aquí. No te había visto. Me encantan tus smoothies. Ya me imagino tus detalles. Ay, Mabel, muchísimas gracias. Tú vas a estar ahí. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Yo la verdad es que no tengo problema con que en mi lechada de almendra tenga como pequeños trocitos de almendra. De hecho, me gusta, ¿no? Me gusta como saborear la almendra. Entonces, no la voy a colar. Pero si a ti no te gusta y la quieres totalmente limpia, cuélala sin ningún problema. O si vas a hacer trufas de almendra o queso de almendra, el vaso es lo que se utiliza para hacerlo. Entonces, acuérdate, siempre, siempre, siempre conservarla en una jarra de cristal. ¿Por qué? Porque se conserva mejor. Además, puedes verla porque una de las cosas que pasa con los alimentos que hacemos es que cambia el olor y cambia el color. Entonces, así como puedes verlo y lo metes en refrigeración sin ningún problema. Smoothie de noche se vale dependiendo de las rutinas. Si es como apenas estás entrando a la rutina de los smoothies, yo te recomiendo que sea uno al día y que sea en la mañana. Si haces ejercicio, si ya tienes como toda esta rutina saludable, no tengo ningún problema en que también te tomes un smoothie en la noche. Pero yo te recomiendo que sean los smoothies verdes y que su base sea agua en lugar de lechada. Para que le des oportunidad a tu organismo de digerirlo. Porque los smoothies a base de agua se digeron muchísimo más fácil y los verdes que los smoothies que son a base de lechadas vegetales. Y tres horas antes de irnos a dormir. Bueno, de que sea tu hora de siesta. Esas son mis recomendaciones. Ahí yo sí pesa. Entonces la voy a pasar a mi frasquito. Ahí va, ahí va. ¡No, Disney! ¡Vamos empezando! Dice Disney, llegué al final. No, 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 apenas estamos haciendo la lechada. Todavía no hacemos nuestro smoothie. Ay, no, no, bueno, no saben. Pruébenla en verdad como onda vasito de lechada de almendras. No saben qué cosa tan más deliciosa. Yo fui fan de las lechadas cuando las descubrí. Entonces ahí está. Como voy a utilizar esta misma licuadora, pues no importa tanto, ¿no? Y de aquí, ¡tarán! Ya está nuestra súper lechada de almendras. Es facilísimo, facilisísimo hacerla. Y además delicioso. Y vamos a utilizar una taza de nuestra... ¡Buenísimo! Sí, sabe riquísimo. Vamos a utilizar una taza de nuestra lechada de almendras para nuestro smoothie. Entonces, aquí está mi taza medidora. Ahí va. Como les decía, esta la tapas y la pones en el refri, ¿ok? Y ahora sí, nuestros ingredientes para el smoothie. Les voy a compartir una receta que es como de las favoritas en casa. Sí, Jessy, sí llegaste. Además, si quieres como introducirle a tus hijos un smoothie, este es súper delicioso. Simplemente que no sean alérgicos al cacahuate. Porque lleva cacahuate, ¿no? Aunque les guste con el sabor del cacahuate. Si no, otro smoothie te recomiendo. Vamos a necesitar un plátano. Vean la consistencia de mi plátano. Aquí es entre más feo esté el plátano, o sea, más maduro. ¡Hala, la rey! Buenas noches. Entre más maduro esté tu plátano, es mejor. ¿Por qué? Porque no utilizamos endulzantes añadidos en nuestros smoothies. Entonces, nuestra fruta es nuestro dulce. Así que entre más, 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 más feo, mejor. Y quiero probarla. Sí, Gloria, sabe buenísima la lechada. La verdad es que, bueno, aquí no la podríamos tomar así solititita. Ahí está mi plátano. Este te lo recomiendo que lo congeles. Acuérdense que es muy fácil congelar. Así como yo lo estoy haciendo, lo partes a la mitad, lo metes en bolsa tipo Ziploc y al congelador. Te duran sin problema seis meses. O sea, no hay ningún problema de los plátanos. Y así en lugar de decir, chin, ya tengo un plátano súper maduro, ¿qué voy a hacer con él? Congelalo. Ahí está, un plátano. Vamos a utilizar una taza de cacahuates naturales. Como yo sé que todo este tipo de frutos secos, semillas y demás me inflaman, yo todo lo activo. O sea, lo pongo en remojo. Si a ti el cacahuate no te hace, o sea, no te inflama, no tiene ningún problema. Puedes tal cual así utilizarlo. Si no, sí, activalo. Aquí está, una cuchara de cacahuate. Vamos a utilizar cacao. Ya saben que el cacao es un súper poderoso antioxidante. Te va a ayudar a que tengas una piel hermosa, que tu cabello brille, a regular tu digestión. El cacao es una maravilla y además sabe delicioso. Entonces, es uno de tus básicos de la alacena. Vamos a utilizar una taza de cacao. Una taza, perdón, una cucharada yo. Una taza, se me hace mucha. No, una cucharada de cacao. Ay, qué burriso, mi cacao. Y nuestra taza de la lechada que acabamos de hacer. Mir, cuánto tiempo lo remoja. Ay, pregunta, fuera de esta receta, ¿cuánto tiempo pongo en cocción la quinoa? Chessy, la quinoa, acuérdate que es una taza de quinoa por dos de agua. El agua debe estar hirviendo. Cuando esté hirviendo, pones la quinoa, la pones en fuego bajo hasta que se consuma el agua. Una vez que ya se consumió el agua de la quinoa, apagas el fuego, tapas la quinoa y ya está. Se va a poner como esponjosita. Mira, cuánto tiempo lo remojas. Una noche antes. Lo puedes dejar una noche antes y en la mañana ya está listo. ¿Dónde compro el cacao? El cacao, este yo lo compré en la tienda de la manzana, me parece. Acuérdense que tenemos descuento con ellos. Está junto a la gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Si no, en el súper venden algo que le llaman cocoa. Nada más que, así como dice esta, cocoa, nada más checa, por favor, que en sus ingredientes no venga azúcar añadida ni ningún ingrediente de base de lácteos. Porque lo que hacen, lo que suelen hacer es que combinan el cacao. Te debe de saber súper amargo. Ese es el sabor del cacao. Es amargo, no es dulce. Entonces, cuando lo quieren hacer como cocoa, lo que hacen es combinarlo con azúcar o algún producto lácteo. Entonces, siempre leen la etiqueta. Y si dices 100% cacao, es ese. Ay, Verónica, me encanta todo lo que haces. Muchísimas gracias. Yo sí, muchas gracias. De nada. Exacto, pero esa, esa de marca Hershey, nada más, porfa, checame, que no vengan estos dos ingredientes. Debe de ser cacao puro, no queremos azúcar, ni lácteos. Y luego vamos a poner nuestra taza de... Echada de almendras. Y listísimo. Ahí va. Me pregunta Katy, ¿Cero Hershey tiene que ser cacao o cacao nibs? Ah, lo que pasa Katy es que Hershey tiene una, un producto que le llama cocoa y tiene uno que es sin lácteos y sin azúcar y otro que sí. Entonces, lo único que les estoy diciendo es que si es marca Hershey, porfa, chequen, que no venga, este, ni azúcar ni lácteos añadidos. Dice Verónica Vega, ¿Tu familia come lo que hace mi familia? Todos. Todos ya comemos así, o como, o era mí, o como. Para el rato tendré que dejar la leche y el queso porque soy adicta. Sí, ya que es una desintoxicación de nuestro organismo. Cero proteína animal, cero gluten, cero conservadores y cero alimentos procesados. Vamos a purificar, a expulsar demonios. ¿Cómo lo lograste? Fue una transición, Vero. Yo siempre les digo que si quieres que tu familia transite a un estilo de vida más saludable, empieza por un pasito a la vez. El primer paso es, elige un ingrediente de tu alacena que vas a decir, no lo vamos a consumir nunca más. En mi caso, fue la mayonesa. Lo primero que saqué de mi alacena fue la mayonesa. Porque no aporta nada, ¿no? Más que grasas, que no queremos, ¿no? No grasas saludables, te utilizo otro tipo de grasa. Pero tienes que suplirlo por un alimento saludable. Yo lo suplí por el tipo de garbanzo, el hummus y por aguacate. Esos dos fueron como mis ingredientes que ahora utilizo en lugar de la mayonesa. Y literal, desde ese momento que dije, la mayonesa nunca más en nuestra casa, ya ni siquiera paso por el pasillo de las mayonesas, catsup, todo eso. Pero sí tienes que suplir. Siempre que vayas a sacar de tu alacena un alimento gordo, sustituyelo por un alimento saludable para que tu familia vaya transitando. Ya después ni siquiera te vas a acordar de ellos, te lo garantizo. Beth sabe... No, el queso no. Beth, ni siquiera lo vas a extrañar, vas a ver. Bueno, Mari Carmen, ¿este smoothie me lo puedo tomar para cenar? Mari Carmen, les comentaba. Para cenarte tu smoothie, uno es que ya los smoothies deben de ser como parte de tu rutina. O sea, ya tienes el hábito de hacerte un smoothie en la mañana, ¿no? O sea, ya es parte de tu rutina. Yo te recomiendo que para cena sean smoothies cuya base sea agua y sean verdes. ¿Por qué? Porque es más fácil de digerir para tu organismo. Tres horas antes de que te vayas a dormir. Y, bueno, checa por favor que durante tu día hayas comido saludable, ¿no? Mi sugerencia siempre al iniciar es un smoothie al día. Ya sea en la mañana o en la noche, pero un smoothie al día. Y base de agua en la noche y verdes. ¡Tocaya! Casi tocaya. Aprovechando la indicación de la quinoa, ¿puedes recomendar con qué combinación para desayuno de niños pequeños? La quinoa. Checa una transmisión. Bueno, creo que la posteé. Este, de unas barritas de quinoa. ¿Saben? Deliciosas. A cachorro lo amó, ¿no? Y es una opción de mandarle una barrita o de darle un pedacito en la mañana. También checa la transmisión del cereal casero. Ahí utilizo amaranto y quinoa inflada. No sabes qué cosa más deliciosa. Y te aseguro que no vas a volver a comprar cereal. Sabes, súper rico ese cereal casero. Y también se lo puedes dar a tus niños. Vaya, es una maravilla la quinoa. ¡Una maravilla! ¡Hola, Chimis! ¡Ay, qué rico otro smoothie! Sí, es smoothie, es smoothie. Creo que ya quedó. Te va a quedar chocolatoso. Entonces, les decía que este es como una buena, un buen smoothie para empezar con tus hijos si no son alérgicos al cacahuate, porque aparte lo ven chocolatoso y es como, ¡Ah, chocolate! Pero no saben que es cacao. ¡Ay, gracias, amiga, por tus besetas! Yo también, monse hermosa. Karen, ¿cómo le podemos hacer para no cruzar esa delgada línea entre un smoothie saludable y un smoothie lleno de calorías? Tienes toda la razón, Karen. Hay una súper línea delgada entre un smoothie saludable y una bomba calórica. Uno es que cuando cheques una receta de smoothie, ¿qué vas a hacer? Una porción de verdura, una porción de fruta. Es decir, los smoothies que te dicen, ponle media taza de mango, media taza de piña, medio plátano, bomba calórica. Y más cuando son frutas verdes. Digo, son frutas dulces, dulces, dulces. Si fuera fruta ácida, por ejemplo, una media taza de meats, de berries y una manzana verde, no hay problema. Son frutas ácidas. No tienen como muchísima azúcar en ellas. Entonces, una de esas es cuidado, ¿no? Esa es como una primera advertencia. Checa cuántas porciones de fruta lleva ese smoothie, esa receta de smoothie. Ahora otra, a menos de que tú hagas muchísimo ejercicio, puedes hacer, por ejemplo, esta receta, ¿no? Y que aparte te digan la receta. Más, añádele dos dátiles o una cucharada de miel o algo. O sea, que venga aparte que le añadas azúcar, aunque sea natural. También, ojo, puede ser una bomba calórica. Te digo, a menos de que tú hagas muchísimo ejercicio, te la puedes dar y sin problema. Y es más, lo necesitas. Necesitas esa energía que te van a dar las azúcares de los dátiles o el azúcar de la miel. O sea, sí lo necesitas. Pero si tú haces como, o sea, eres como yo, no necesitas endulzar tu smoothie, ¿no? Esa es como una delgada línea. Y siempre, siempre, siempre checa que tengan como una porción de verdura. Por ejemplo, a este le podríamos añadir un puño de espinaca sin ningún problema. No sabe, estás aportándole como una porción de hojas verdes, que son súper importantes. Y este, y eso. Y también los toppings, ¿no? O sea, checa, por ejemplo, si es avena, intenta combinarlo con agua en lugar de leche. Si le vas a poner como más de una cucharada de avena. Si le vas a poner más de una cucharada de avena, no hay ningún problema, puedes hacerlo con echada. Pero si no eres como muy activa y te dicen, por ejemplo, en las recetas, dos cucharadas de avena o tres cucharadas de avena más leche vegetal, también eso es muchísimo. A menos de que hagas mucho ejercicio, sí te lo puedes dar. Si no, es demasiado para tu organismo. Entonces, como ve checando como esos puntos rojos que te pueden decir si es un smoothie saludable o es una bomba calórica. Ay, 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 qué delicia, ya se sabe buenísimo. Lana, o sea que los dátiles, aunque son naturales, no son tan saludables. Es que en lana sí son saludables, pero por ejemplo, aquí le estoy poniendo una porción de plátano y además fue un plátano que estaba súper dulce, o sea, súper maduro. Si le agrego aparte el azúcar del dátil, aunque sea natural y aunque sea de estas azúcares que nuestro cuerpo las va como dosificando, si yo no hago ejercicio, es demasiado para mí. O sea, y en lugar como de darme salud, me va a aumentar de peso porque así funciona en nuestro organismo. O sea, es como una regla, ¿no? Aunque sea azúcar saludable, si es más de tu porción, vas a aumentar de peso, a menos de que lo quemes, o sea, que te pongas a hacer ejercicio. Si tú haces ejercicio regularmente, no importa que le añadas el dátil o la miel, eso no importa. Alejandra, me gusta cómo nos explica. Ay, muchísimas gracias, Ale. Es que sí, en verdad, los smoothies hay una delgada línea entre salud y bomba calórica. Pero así van como, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo en el camino. Entonces, ya que está así, acá, 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 nuestro smoothie, déjenme servirlo. Y además, no saben qué cosa tan deliciosa. Este es uno de mis smoothies, en verdad. ¡Fabulosos! Si no utilizaste plátano congelado, le puedes poner unos hielitos. Y queda delicioso. Queda delicioso. Y de topping, le podemos poner nuestras maravillosas cacao nibs. Queda muy adoro. Mira, son estas. Y además, me encanta porque cuando se van al fondo y te terminas tu smoothie, te queda como para que las muerdas al final. ¡Una cosa maravillosa! Dice Rosalba, ¿sugieres comer dátiles como snack? Por ejemplo, en el reto, les voy a poner un snack en la mañana. En la mañana. Este, es un snack que son base de dátil con almendras o dátil con cacahuate. Vaya, es como un snack para media mañana. Y de esas vamos a hacer como bites y son tres bolitas. O sea, sí los recomiendo para en la mañana. Para ahorita en la noche, la verdad es que ya se me hace muy pesado. Y tu cuerpo ya no lo va a quemar. O sea, ya no tiene como la actividad de todo el día. Entonces, como snack mañanero, sí, sí te los recomiendo. Te puedes dar, claro, tú con moderación no te vayas a dar todo millar de dátiles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estas bites son buenísimas. Te puedes dar tres bites. Están riquísimas. Y además, te va a aportar como la energía que necesitas para continuar el día. Bueno, ¿dónde compraste lo que espolvoreaste? Pero son cacao nibs. De hecho, me acaban de dar una página donde los compraron. No me acuerdo quién me la dio. Ahorita te lo pongo al terminar la transmisión. Las compraron en línea. Estas yo las compré en Oaxaca. Baratísimas. Baratísimas. Las conocen como, ya sabes, en el mundo fancy son cacao nibs. Pero ya las conocen como trozos de cacao. O sea, ¿no? Nada fancy, así, trozos de cacao. Pero ya las venden en línea. Ahorita te pongo la tienda que me dijeron donde las habían encontrado. Y me parece que Vengan Bill, la tienda, también las vende. Pero si no, ahí en esta tienda en línea, Apricot. No me acuerdo exactamente, pero era Apricot algo en la tienda. Las recomiendo muchísimo. Dificisísimo. Ah, también en Google Express. Gracias, Katy. También es Google Express las vende. Sí, es cierto. Ay, se la vane. Ahora que menciones el reto, ¿puedo hacerlos de tuya embarazada? No, vane. No en esta ocasión. Espérate a tener tu baby. Ahorita te puedes dar smooties. Eso sí. Por cierto, tengo un mini recetario electrónico de smooties para embarazo. En donde está dividido en cada trimestre y te doy opciones de smoothie dependiendo del trimestre en el que estés. Y te explico qué ingredientes estoy incluyendo en los smooties y por qué. O sea, qué es lo que está nutriendo en tu cuerpo y en tu bebé. Entonces, ahorita no. Disfruta tu embarazo. Solo come saludable. Bueno, ya quedó así nuestro súper smoothie. ¿A por qué no se les antoja? Es una maravilla comer saludable, en verdad. No lo sufran. Beth, no lo sufras. Es una amiga que así como... Es como mi antítesis. No, no es cierto. Ya lo estoy pasando de vida saludable. Espero, ¿verdad, Beth? Pues muchísimas gracias por acompañarme en la transmisión. Recuérdense, únanse al reto. Les aseguro dos semanas en donde vamos a vivir una rutina saludable. Nos vamos a desintoxicar nuestro organismo. Y además vamos a estar en una comunidad, en una... Dice Beth, su carita de... Ah, sí. Vamos a estar rodeadas en un grupo de personas que están buscando exactamente lo mismo de nosotros. O sea, que tú, ¿no? Transitar a un estilo de vida más saludable. Te ves súper rico. Eri, tú sí pruébalo. Te va a encantar. Y además te lo puedes dar después de hacer tus súper jornadas de ejercicio. Te va a servir muchísimo. Muchisísimo. Vas a sentir la diferencia. Ya lo verás. Pues, comunidad de mi lunch, nos vemos el lunes en la sección de lunch para adultos. Lunch para adultos. Disfrutan su smoothie. Inténtenlo en casa. Les aseguro que les va a encantar. Y nos vemos el lunes. Bye, bye. 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 Gracias.